Oye, David, que ayer ya te oí en COPE, hemos estado viendo un momento el programa, que los ramistas ya han empezado campaña. Han tardado, ¿eh? Han tardado. Han tardado la que nos espera. Además, todos con la misma coletilla. Da igual cómo juegue Ramos. Si juega los partidos, ya van a pedir que vuelva a la selección. Si hace dos buenos y tres normales, van a pedir que vuelva a la selección. Si yo ni le quito ni le pongo nada a Sergio Ramos, yo solo le quiero dar a los seleccionadores, en este caso a Luis de la Fuente, la libertad de escoger. Luis Enrique escogió que no quería a Sergio Ramos, pues ya está. Hay que aceptarlo, independientemente si te gusta o no. Pero utilizar en la carta Ramos para atizar al seleccionador de turno, es que me parece que es agotador. Por eso creo que ayer igual Luis de la Fuente debió de cerrar la puerta definitivamente a ese tema porque vamos a estar así hasta que acabe la temporada. No, es que Ramos al 20% es mejor que el resto de centrales. Bueno, para ti, igual para seleccionadores de turno no lo es. A lo mejor prefiere a Laporo o a Lenormand. ¿Que Ramos ha sido el mejor de este país en su posición? Seguramente sí, pero tiene la edad que tiene. Tiene la edad que tiene y ya estoy harto de... No, es que el PSG jugó 50 partidos. ¿Y qué? ¿Y qué? A lo mejor los 35 que jugó Lenormand le valen más al seleccionador que los 55 de Ramos. Y es que además llevar a Ramos a la selección te condiciona tanto en cuanto al ambiente, al entorno, al clima. Que yo me planteo incluso que a lo mejor el seleccionador pone más en la balanza lo extradeportivo que lo deportivo. Pero David, ¿en qué? Rubén, déjame que opine Miguel que se tiene que ir y sigo con vosotros dos hasta la una. Yo creo que Sergio Ramos polariza, como hemos hablado antes de Luis Enrique, de Guardiola, de Mourinho. Pero me parece que deportivamente, con la carencia que tenemos ahí, que hemos tenido que nacionalizar a un franco para poder tener un central de cierto nivel. Porque Lenormand es un central decente, pero no está entre los 20 mejores centrales de Europa. Lo que pasa es que es lo más decente que hemos podido encontrar. A mí me parece que si juega bien debe ir, si juega a un nivel mejor que los Nacho, Pau Torres y compañeros debe ir y si no, no debe ir. Que le va a quitar foco que el día que Sergio Ramos vuelva a la selección va a ser la selección de Sergio Ramos, no tenga ni duda. Como va a ser el Sevilla de Sergio Ramos. Porque al final su peso mediático, o sea, es que el Sevilla, el peso mediático del fichaje de Sergio Ramos, no han tenido nada comparable desde que fichó a Maradona. Nada, no ha tenido una portada de marca, un fichaje del Sevilla desde Maradona. Y entonces, claro, hablamos de un jugador que es una leyenda del fútbol. Habrá que ver cómo está, pero hace unos meses era titular del PSG. No era suplente, no era sexto central, era titular. Y en la Champions, cuando el PSG cae eliminado, fue de los jugadores más regulares que sostuvo al equipo. Me parece que es un jugador que si está bien, a mí me encanta. Como jugador, yo lo llevaba siempre. Por liderazgo, por talento, por carácter, por todo. Pero si no está bien, debe ir. Entonces, ¿que vamos a tener debate con eso? Seguro. Pero yo creo que Luis de la Fuente no va a ser tonto. Si le ve bien, le lleva. Porque ya no tiene a Rubiales, que es el que se lo impedía. Muchas gracias, Miguel. Ahora sigo contigo. Gracias, Miguel. Que lo pases bien. Oye, volvemos al tema Ramos, Rubén, que te he dejado con la palabra en la boca. ¿Qué piensas? No, que yo entiendo a David. Yo entiendo a David lo que dice. Lo que pasa es que yo es que aquí soy más clásico. Y aparte de que Sergio Ramos... El único problema que tengo yo con Sergio Ramos es que me ha hecho muy infeliz dos días. El día de Lisboa y el día de Milán. Y siempre que tengo... Bueno, el día de Milán, el día de Milán... No, el día de Milán... Ya se lo he dicho a él que en fuera de juego ya podrías. Pero digo que eso es lo único que yo tengo en contra de Sergio Ramos. El resto me parece un tío que es historia del fútbol español, que creo que con 37 años y cojo es mejor que muchos centrales de este país. Y que yo lo que no entiendo es el tema de la edad. Que la edad sea algo malo. Porque yo me pregunto, ¿en Croacia tienen algún problema con que Modric tenga 37 años? ¿Tienen algún problema en Argentina con que Messi tenga 35 años? ¿Cuál es el problema ese de la edad? Yo creo que a David no le gusta que le digamos lo del PSG. Pero es que, coño, es que es la realidad. Si juegas cuarenta y tantos partidos con el PSG, muy mal no estarás. Ahora vamos a ver en el Sevilla cómo está. Pero yo insisto, creo que, no te digo central titular, a lo mejor si quieres. Pero te digo que entre los 6-7 seleccionables que tiene este país está Sergio Ramos, pero con la gorra. Vamos a quitarnos la careta. Sí, el problema de Sergio Ramos no es un problema de edad. O sea, el problema de Sergio Ramos es que en donde ha estado en los últimos años, él quiere ser el central, el delantero centro, el seleccionador, el que tiene, el que quiere poner a los que él quiera, o que sean sus amiguetes. En Madrid, pues que los jugadores jóvenes, pues intentar a ver si podía representar a los René Ramos. Bueno, yo creo que ese es el gran problema de Sergio Ramos. Y qué bueno que mientras, oye, mientras no ha habido otro remedio, porque era indiscutible y no había ninguno que se le pudiera acercar, pues Luis Enrique y los entrenadores del Madrid tenían que tragar y el presidente del Madrid tenía que tragar. Hasta que te conviertes en un jugador que ya no eres tan imprescindible como era antes. O sea, y ese es el gran problema, yo creo, de Sergio Ramos. Que Sergio Ramos quiere ser el muerto en el entierro, el niño en el bautizo, y el cura en la comunión. O sea, y esa es la realidad. Vale, pero si realmente, a ver, si yo no digo que no, pero digo que si realmente ese es el problema con Sergio Ramos, también pasaría cuando Sergio Ramos tenía 30 años, ¿no? Cuando tiene 37. Ya, pero cuando tienes 30 años y eres indiscutiblemente el mejor, con mucha diferencia, pues entonces dices, chico, se te perdonan. Claro, tragas. Claro. Vale, vale. Por eso, por ejemplo, el Madrid y Florentino tragaron cuando le viene con la oferta irrisoria de que si los de China le querían fichar, o cuando vino con la oferta del Manchester, pues dices, pues trago. Claro, cuando pasan cuatro años y tienes ya 36, y el Madrid te ofrece un año, y tú te pones chulo y dices que te vas a ir a otro país porque quieres conocer otro fútbol, y te dice el Madrid, pues vale, pues cojonudo, muy bien. Y llega el mes de junio y entonces te arrepientes, ¿por qué? Porque ya no te gusta tanto el irte a otro país y le dices al Madrid, oye, que es que me lo he pensado bien. Y te dice el Madrid, no, es que ya, pero es que nosotros el 30 de marzo dimos por finiquitada la oferta. No íbamos a estar esperándote hasta junio. Pues seguramente eso cinco años antes también le hubiera servido a Sergio Ramos. Y el Madrid se lo hubiera envainado y le hubiera dicho, pues nada, pues sigue. Pero claro, es que no está en esa situación y ese es el gran problema. Y ese es el gran problema, yo creo. Lo que marca que el Sevilla, por ejemplo, se lo pensara a la hora de ficharlo, es que cuando fichas a Sergio Ramos, fichas también un tío que lo quiere controlar todo y que se cree que es el presidente, el entrenador y Beckenbauer. Yo creo que el tema del Sevilla con Sergio es completamente diferente. El otro día lo hablábamos en el desmarque y creo que coincidí con David con este tema, que lo decía Kiko, decía Kiko, bueno, si el Sevilla los cuatro primeros partidos no los hubiera perdido, pues Sergio Ramos no lo tienes aquí. Y yo lo mismo pienso, pero es que además te añado, es que hubiera dado igual que hubiera perdido los tres primeros partidos el Sevilla si el Sevilla gana la Supercopa de Europa. Si el Sevilla hubiera ganado la Supercopa de Europa, Sergio Ramos no está aquí. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Pero no lo ha ganado y ha perdido los tres primeros de liga. Y por eso se lo traen. Porque además es que tienen que ilusionar algo. Ahora, con lo que sí que no estoy de acuerdo, que ya no está Miguel, que se lo quería decir, pero ya se ha ido, es con lo de las portadas del marca como baremos de lo que es importante o no en la vida. Porque las portadas del marca de 365 días que tienen en el año, 360 son para tíos del Madrid. Porque si Sergio Ramos no hubiera jugado en el Madrid, el marca no lo saca en portada. Eso es tenerlo claro vosotros. A ver, ¿tú qué piensas? No, es que el tema Ramos hay que, o alguien cierra la carpeta, o Luis de la Fuente le tiene que convocar. Pero es que es un tema agotador. Es un tema agotador y yo creo que al final los seleccionadores ven algo en Ramos que no vemos el resto y los dejan fuera por eso, porque Luis Enrique se lo carga cuando Ramos estaba bastante vigente. Bastante vigente y por lo que cuenta quien viaja con la selección, por un tema más extraesportivo que deportivo. Bueno, pues a lo mejor a Luis de la Fuente le pasa lo mismo y hace lo mismo con Ramos. Mi sensación es que Luis de la Fuente ni abre ni cierra la puerta y Ramos abre la puerta a par en par y vuelve a hacer un llamamiento de que si tienen a bien en la selección le estaría encantado de jugar con España. Pero vamos, que es algo que como los resultados no acompañen, vamos, la presión va a ser brutal para que convoquen a Sergio Ramos. Lo que te gusta, Siro, es lo que se va a venir a partir de ahora, que el otro día te escuché ya comentarlo en un directo. La campañita Sergio Ramos vuelve a la selección. Ya ha empezado, ya ha empezado, ya ha empezado. Yo aquí estoy en el barco contrario al tuyo. Yo creo, a ver, no creo que tenga que ir sí o sí por ser Sergio Ramos, ni de coña. Pero que es evidente que si juegan en Sevilla y está a buen nivel en Sevilla, se tiene que valorar su vuelta a la selección porque no tenemos centrales de nivel. Es que lo creo de verdad. Pero que no estoy diciendo que tenga que ir sí o sí por ser Ramos, pero vamos a ver cómo juega. Vamos a ver cómo juega. A ver, yo cuando el tema del Mundial, de dejarlo fuera y cuando planteaban de que tenía que ir sí o sí, yo decía, vamos a ver si lo que el seleccionador quiere es crear futuro y darle oportunidad a gente que en un futuro van a ser importantes para los éxitos o los fracasos de la selección española, pues aunque sean peores los centrales en estos momentos que Sergio Ramos, tiene que llevar a los que él quiera y a la gente joven. Otra cosa es que si al final resulta que en esa incorporación de gente, pues por ejemplo, metes, y voy a nombrar a uno que me parece bien que lo ha llevado, a José Lu, que tiene 33 o 34 años, pues dices, chico, pues por esa misma regla de tres, entonces pues lleva también a Sergio Ramos. Yo lo que estoy en contra es de que se lo intenten colocar al seleccionador, que haya presiones para que decida lo que quiera y que sea consecuente, o sea, y que explique si lo quiere llevar por qué lo lleva y si no lo quiere llevar por qué no lo lleva. O sea, si el motivo para no llevarlo es que quiere hacer una selección de futuro y ahí Sergio Ramos no entraría, aunque fuera mejor que otros, pues perfecto. Si lo que quiere es trabajar en el futuro inmediato, en el presente inmediato, pues yo soy de los que si Ramos demuestra que es el mejor, pues perfecto, para adelante. O sea, yo soy más favorable a llevarlo ahora que no, por ejemplo, a una fase final como pasaba en el Mundial. Porque yo decía que para llevarlo a la fase final del Mundial, tenía que ser para ir de titular. Porque Ramos, conociéndolo, si no va de titular, te va a generar problemas. Donde te va a generar menos problemas, porque los máximos problemas, esto dura una semana, diez días, es en partidos de clasificación. Es decir, igual que yo lo del Mundial lo entendía, yo ahora sí que lo llevaría. Si no tengo a ninguno mejor y sobre todo si lo que más me importa es el presente inmediato, yo llevaría a Sergio Ramos, porque no lo voy a llevar. Pero que eso lo tiene que explicar, lo tiene que explicar el seleccionador también. Y no lavarse las manos cuando llegan las preguntas de la prensa. Primero intentar que no se pregunte por ese tema, y después cuando a alguno le cuela la pregunta, irse por los cerros de húmeda, que lo diga. Ya, sí, sí, sí. Es verdad que el otro día le hicieron un par de preguntas y no dijo nada. Cuando saltó esto de Ramos, de la no convocatoria de Luis de la Fuente, le dijo que no iba a contar con él. Creo que Ramos, si no me equivoco, si no recuerdo mal, en el comunicado que hizo, se despedía de la selección, por así decirlo, porque según él le contó Luis de la Fuente, le dijo Luis de la Fuente, que no iba a contar con él nunca, que se olvidase. Ese es otro tema que tendrían que aclarar. Luis de la Fuente. Claro, eso lo tendría que aclarar también Luis de la Fuente. O sea, porque según Ramos, bueno, él ahora ha abierto la puerta, él ha abierto la puerta, y Luis de la Fuente tendrá que explicar si definitivamente tiene las puertas cerradas, como dice Ramos, que le dijo, porque según gente cercana, por ejemplo, que tiene buenos contactos en la federación, según gente cercana, Luis de la Fuente no dijo eso, o no le dijo eso. Y en cambio Ramos cuenta lo contrario. Bueno, pues eso es un tema que tienen que aclarar. Pero que a mí, que vuelva a la selección o no, si eso es bueno para la selección española, maravilloso. O sea, yo no le tengo... Otra cosa es que lo quieran imponer sí o sí. O sea, que ya están hablando de que tiene que volver antes de que me juegue el primer partido con el Sevilla. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Hay que verle, hay que verle, hay que verle. Pero yo lo que digo es, si se le ve bien, si está físicamente bien y juega en el Sevilla, el Sevilla es un equipo Champions, ¿eh? Y lo hace a buen nivel, ¿por qué no va a ir a la selección? O sea, no veo motivos para no llevarle. Porque si me dices, no, es que es un proyecto nuevo de la selección y le va a tapar Ramos la carrera en la selección a un central muy joven o a unos centrales jóvenes que tenemos, que eso es la hostia. Pues es que centrales, tenemos lo que tenemos. Es que Laporte juega en la Liga de Arabia Saudí. El que jugó el otro ya fue Lenormand, que no está mal, pero que tampoco es un mega top mundial. Y luego en el banquillo, Pau, que bueno, no está mal en el Aston Villa, pero que tampoco a mí es un central que me fascine. Y el cuarto central que llevo de la fuente fue... ¿Quién fue? Que ahora me... Pau Torres, Pau Torres. No, Paula Porte... David García, eso es, David García. David García de Osasuna. Que no está mal, que es un buen central, es un buen central. Pero yo pienso en un partido, no sé, Eurocopa 2024, verano que viene, y veo un España-Francia, pues oye, vamos a ver. Yo si Ramos está bien es que no veo a otro que esté al nivel de Sergio Ramos. En ese sentido, en cuanto a jerarquía, en cuanto a trayectoria, y evidentemente por eso no va a ir a la selección. Insisto que hay que valorar cómo está y en el momento en el que llegue la convocatoria de turno, a ver si Ramos está al nivel exigible. Por ejemplo, Isco. Isco está jugando de puta madre en estos primeros partidos de liga. ¿Por qué Isco no va a volver a la selección? Si está a este nivel, pues podría volver perfectamente. Mira, por aquí dicen, ¿llevarías a Ramos a la selección? Si lo mereces, sí. Un 52%. No nunca 41%. Si no lo merece, no. Y si juega bien o mal, 3%. Bueno, al final, si lo merece, sí, ¿no? Si es que es lo que yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, 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 yo creo que estamos de acuerdo todos. O sea, insisto. Pero sobre todo, el que lo tiene que dejar claro es el seleccionador. O sea, porque yo podría respetar que no lo llevara si él piensa en lo que te decía. Dices, es que hay un central joven que viene llamando la atención, que es peor, evidentemente, que Ramos todavía, pero le quiero dar confianza y le quiero dar ese tiempo para que dentro de dos años nos dé un rendimiento de 8, de 9 o de 10. Yo ahí lo podría entender. Ahora, si no, y viendo lo que hay, como tú dices, pues, ¿por qué no va a ir? ¿Por qué no va a ir? Se llevaron al vio, efectivamente. Se llevaron al vio, porque no va a ir él. Porque no va a ir él. Que sí, que sí, que sí. Así es. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver qué nivel ofrece Ramos. Porque eso es una incógnita. O sea, vamos a verlo en acción y luego ya valoraremos si tiene que ir a la selección, si no tiene que ir a la selección, etcétera. De todos modos, conociéndolo y viendo la poca personalidad que tiene Luis de la Fuente, a poco que lo haga bien, a poco que lo haga bien y con la presión que va a haber de algunos medios de comunicación, lo va a llevar sí o sí. Yo estoy convencido. Entre otras cosas, para no tener que responder a la pregunta de por qué no va Sergio Ramos. O sea, por eso yo estoy convencido que no va a ir. Si tú me dijeras, el seleccionador es Luis Enrique y ha tomado la decisión de no llevarlo, le iba a dar igual 8 que 80. O sea, le iba a dar igual ruedas de prensa más agresivas o menos agresivas. No lo hubiera llevado. Pero conociéndolo a Luis de la Fuente, aunque él crea que para el futuro de la selección sería bueno no llevarlo, yo creo que lo va a llevar. Yo creo que lo va a llevar porque es normal. O sea, va a haber mucha presión de según qué gente y lo va a llevar. Lo va a llevar seguro. Sí, sí, sí. Porque ya había debate el año pasado y es verdad que Ramos desde la distancia pues seguíamos un poco su rendimiento pero estaba en el Paris Saint-Germain. Ahora que está en la liga otra vez en el Sevilla, de vuelta aquí en nuestro fútbol, va a estar en el día a día, en el boca a boca constantemente lo de Sergio Ramos. Pero bueno, ya te digo que yo quiero verle primero a él y si juega bien y si es titular en el Sevilla es que estoy convencido que va a ir a la selección. Yo también lo creo.